Muy buenas tardes, señoras y señores periodistas. Los hemos convocado a esta conferencia de prensa para recibir públicamente los resultados del trabajo realizado por el Grupo de Trabajo de Naturaleza Temporal, dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros, cuyo objetivo ha sido proponer los criterios para actualizar la cifra de fallecidos por la COVID-19. Me acompaña en esta oportunidad el ministro Óscar Ugarte, con quienes vamos a recibir este trabajo. La pandemia ha generado un gran reto para todos los países y, por lo tanto, para sus gobiernos, que sobre la marcha hemos aprendido a enfrentar un virus completamente nuevo para el cual no se contaba con ningún tipo de protocolos. Uno de los principales desafíos de esta pandemia ha sido llevar el registro de personas fallecidas, pues por las características propias de este nuevo virus, se necesitaba contar con metodologías, infraestructura y protocolos específicos para los cuales no necesariamente todas las instituciones han estado preparadas. Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que el número de fallecidos por la COVID-19 es dos o tres veces mayor que las cifras oficiales que se reportan por cada país a nivel mundial. En aras de la transparencia y la toma de decisiones basadas en evidencia, el 14 de abril, nuestro Gobierno de Transición y Emergencia creó el grupo de trabajo que nos acompaña hoy, que ha elaborado su informe sobre la base también de lo que ya se venía realizando por las entidades responsables del Ministerio de Salud. El grupo de trabajo está conformado por funcionarios del sector público. Está la secretaria, la responsable de la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, el director general del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud y el jefe del Instituto Nacional de Salud del mismo ministerio. Pero también está conformado por reconocidos profesionales independientes que han tenido la generosidad de darnos su tiempo y sus conocimientos para la realización de este trabajo. En consecuencia, la metodología y criterios que se presentarán a continuación son el resultado de un trabajo realizado por nuestros servidores públicos con la gran colaboración de expertos de la sociedad civil y la academia. Quiero por eso empezar esta reunión agradeciéndoles profundamente a cada uno y cada una de ustedes por todo este importante aporte en el grupo de trabajo técnico temporal que nos brindará criterios para poder enfrentar este desafío tan grande que nos plantea la pandemia, es decir, aplicarlos para conocer el número de fallecidos por la COVID-19. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Premier. Entonces, en este momento, el señor Edgardo Nepo, miembro del grupo de trabajo, hará entrega del informe físico a la señora Premier y al señor Ministro de Salud. En directo desde Palacio de Gobierno, Salón Tupac Amaro. Muchas gracias. A continuación, el señor Mateo Prochazca, miembro del grupo de trabajo, hará la explicación de la propuesta de los criterios técnicos para la actualización de la actualización de la Se anuncia entonces al especialista Mateo Prochazca, quien va a dar algunos detalles y alcances adicionales a este informe que se ha entregado al Consejo de Ministros. En este grupo de trabajo voy a hacer una presentación sobre los criterios que hemos desarrollado para actualizar la cifra de fallecidos por COVID-19 en el Perú. Por favor, siguiente diapositiva. Siguiente. Gracias. La siguiente, por favor. Excelente. En esta tabla tenemos una lista de los siete criterios que el grupo técnico ha desarrollado para reportar la muerte por COVID-19 en el Perú. Estos criterios están en un orden jerárquico, del número uno al número siete, y el cumplimiento de cualquiera de ellos de forma independiente resulta en la clasificación de fallecimiento por COVID-19 en el Perú. Para hacer esto, nosotros hemos utilizado cuatro sistemas de información distintos que están detallados en la última columna, que son el NetLab, el CCOVID-19, el CINADEF y el Sistema NOTI. Los criterios están en orden de jerarquía. Eso quiere decir que el primer criterio es el criterio de mayor certeza diagnóstica y el último criterio es el criterio de menor certeza. El primer criterio es el criterio virológico, que se refiere a un fallecimiento que sucede en una persona que tenía un caso de COVID confirmado con una prueba molecular PSR o una prueba de antígena. En este caso, estamos considerando como fallecidos a las personas que han fallecido en los primeros sesenta días luego de haberse realizado la prueba diagnóstica. El segundo criterio es el criterio serológico. Respondiendo al contexto de la realidad nacional, en el cual las pruebas serológicas tuvieron una amplia implementación, especialmente durante la primera ola pandémica, estamos considerando a las personas que tuvieron una prueba serológica positiva, IGM o IGM-IGG, haciendo también el tiempo de corte de sesenta días luego de la prueba. Tenemos también criterios radiológicos y epidemiológicos, que son obtenidos de la base de datos del NOTI. Estos son casos en los que no hubo una confirmación por laboratorio, ya sea por falta de acceso de pruebas o por no adistar un resultado disponible, pero en los cuales el equipo clínico y el equipo epidemiológico peruano encontró hallazgos compatibles con un caso de COVID. En estos casos en los que se produjo el deceso, el grupo técnico está considerando que estos casos pueden ser considerados como muerte por COVID-19. Tenemos luego el criterio clínico, que son casos con evolución clínica compatible para COVID-19, en los cuales no hubo confirmación radiológica, serológica, virológica o dentro de los criterios explicados previamente. Y en esos casos estamos considerándolos también como un caso de muerte COVID, quizás con menor certeza diagnóstica. Y finalmente estamos incluyendo también el criterio SINADEF. Son personas que fallecieron con un certificado de defunción en el que se presentaba el diagnóstico de COVID-19 como causa de la muerte. Y esas son las personas que están en el Sistema Nacional de Defunción. Siguiente diapositiva, por favor. Esta curva epidemiológica representa la distribución de los criterios que hemos detallado a lo largo del tiempo, en la serie de datos que nosotros hemos construido y a la que estamos llamando la serie de datos NOTICINA DEF. La distribución de los criterios muestra la necesidad de tener más de un único criterio para identificar a los fallecidos por COVID-19 en el Perú. Podemos ver en azul oscuro a las personas que tienen la confirmación virológica, es decir, que tenían una prueba PCR o una prueba antigénica. Y lo que vemos es que la cantidad de personas que tenían una confirmación por criterio virológico, es decir, por prueba PCR o antigénica, en la primera ola era muy baja. Y esto es por la falta de acceso suficiente a pruebas moleculares. Ya en la segunda ola pandémica vemos más bien que existe gran cantidad de fallecidos que tuvieron una confirmación mediante el criterio virológico. Tenemos también en azul más claro el criterio serológico, que tiene bastante predominancia en la primera ola. Tenemos el criterio radiológico, los criterios epidemiológicos y clínicos, superpuestos sobre el azul. Y finalmente en gris tenemos el criterio SINADEF. Estas son personas en las que no hubo confirmación clínica, epidemiológica, radiológica, serológica o virológica, pero en las que sí hubo un certificado de defunción que indicaba una muerte por COVID-19. Siguiente diapositiva, por favor. A continuación voy a describir el flujo de datos que genera esta nueva herramienta que estamos presentando, que es la serie de datos NOTICINA DEF. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, este es el flujo de procesamiento de datos para la generación del insumo NOTICINA DEF. Vemos que tenemos tres fuentes de información iniciales. La base de datos NETLAB, que es una base de datos administrada por el Instituto Nacional de Salud, que registra todos los resultados positivos y negativos de pruebas PCR para COVID-19. SINADEF es el Sistema Nacional de Defunciones que registra los certificados de defunción. C-COVID-19 es un sistema de información implementado durante la pandemia que registra los resultados de las pruebas rápidas, tanto aquellas que son rápidas serológicas, de anticuerpos, como las pruebas rápidas antigénicas que detectan fragmentos del virus. La mezcla o la suma de estas tres bases de datos lo que genera es un nuevo insumo que se llama SINADEF-LAB. Esta es una base de datos SINADEF enriquecida con datos de laboratorio. Es decir, para la misma persona tenemos tanto el certificado de defunción como el resultado de la prueba de laboratorio. Una vez construido el insumo SINADEF-LAB, que está manejado por la Oficina General de Tecnologías de la Información del Ministerio de Salud, esta base es mezclada, eliminando duplicados e identificando registros comunes con el sistema NOTI. El sistema NOTI es el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica que notifica a las enfermedades de notificación obligatoria y tiene los datos más detallados epidemiológicos, radiológicos y clínicos sobre los casos y los fallecidos por COVID-19. Esta base NOTI es filtrada y limpiada y unida con el flujo de datos SINADEF-LAB para generar la serie de datos noticinales. El sistema de reporte diario, de manera diaria, junta el archivo del día previo, que son los fallecidos confirmados del día anterior, con el archivo del día. Y la diferencia de esos resulta en un número que puede ser reportado diariamente. En ese sentido, lo que el grupo de trabajo está entregando no solamente es una propuesta de criterios, sino también una herramienta que puede ser utilizada e implementada por el Ministerio de Salud para reportar muertes COVID-19. Siguiente diapositiva, por favor. Es importante aclarar que la unión de los insumos SINADEF-LAB y NOTI no es exhaustiva. Si bien, por definición, el SINADEF debe incluir a todos los fallecidos por cualquier causa a nivel nacional, en países que recién están implementando sistemas digitalizados para procesar certificados de defunciones, existe en oportunidades una pequeña fracción de las personas que fallecen que no están incluidas en este sistema. Por esa razón, la cifra identificada por este sistema puede ser mayor a la cifra identificada solamente en el SINADEF. Entonces, tenemos un grupo en el diagrama que está tanto en el círculo naranja como en el círculo verde, que son aquellos registros que están en NOTI y en SINADEF-LAB. Tenemos una fracción que está solo en SINADEF-LAB y tenemos también una pequeña fracción que está solo en el NOTI. Entonces, la serie de datos SINADEF incluye a todas estas personas para hacer un reporte de un número de fallecidos que sea exhaustivo. Siguiente diapositiva, por favor. Esta diapositiva lo que intenta es aclarar que, si bien hemos detectado dos olas pandémicas con gran cantidad de fallecidos por COVID-19, existen también otras muertes por otras causas que están registradas en el SINADEF y que no están dentro de la serie de datos SINADEF. Y la distribución de los casos cuesta claramente dos olas y vamos a poder conversar de ella más adelante. Siguiente diapositiva, por favor. Esta diapositiva lo que intenta mostrar es un ejemplo de los usos que se le puede dar a la nueva herramienta NOTI SINADEF que está presentando el grupo de trabajo. Por ejemplo, la serie de datos permite calcular las diferencias en las tasas de mortalidad en el tiempo según un grupo de edad. Y va a ser, por ejemplo, una de las herramientas más importantes para monitorear el efecto de la vacunación en las disminuciones de la tasa de mortalidad. Siguiente diapositiva, por favor. Excelente. A continuación, la presidencia del Consejo de Ministros va a presentar el resultado de la aplicación de los criterios técnicos propuestos sobre la cifra de fallecidos. Gracias. Muchas gracias. Marushka Chocobar, secretaria de Gobierno Digital y presidenta del grupo de trabajo, va a presentar los resultados mencionados. Muy buenos días, señora presidenta del Consejo de Ministros, señor ministro de Salud, señor Edgar Arnepo, compañeros, amigos, miembros del grupo de trabajo conformado para la propuesta de criterios para la actualización de cifra de fallecimiento. A la fecha del 22 de mayo, aplicando los criterios que se acaban de mostrar y siguiendo la Estrategia Nacional de Gobierno de Datos, donde los datos son un activo estratégico para la toma de decisiones y sobre la base de la publicación de los datos abiertos en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos, la cifra al 22 de mayo de fallecimiento por COVID-19 es de 180 mil 764 personas, ciudadanos en el Perú. Con esta cifra se puede apreciar que, de acuerdo a la aplicación de los criterios, los sistemas SINADEF, NOTI, NOTI-SINADEF y la propuesta de la serie de datos que se está realizando mediante este grupo de trabajo, pueden realmente permitirnos en adelante tener una cifra diaria que refleje, de acuerdo a los siete criterios propuestos, la realidad más cercana a lo que está ocurriendo en la pandemia de COVID-19 en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, damos pase al Ministro de Salud, el señor Óscar Ugarte. Perdón, disculpen. Damos pase al señor Edgardo Nepo, quien va a exponer las recomendaciones del informe. Muchas gracias. Del informe, la propuesta de criterios y el análisis realizado, el grupo de trabajo llega a un conjunto de recomendaciones que sugerimos y porque permitirían empezar a aplicar la serie de datos NOTI-SINADEF como la herramienta a partir de la cual se obtiene el reporte diario de fallecimientos por COVID-19. Son siete recomendaciones. La primera, en realidad, acaba de operacionalizarse en este momento, que era comunicar a la ciudadanía el total de 180.764 fallecidos desde el 1 de marzo de 2020 al 22 de mayo de 2021. Hemos hecho ese corte al 22 de mayo porque en epidemiología se trabaja con semanas epidemiológicas. Las semanas empiezan el domingo y terminan el sábado. La semana epidemiológica número 20 terminó el sábado 22 de mayo y fue la información que nos dio el tiempo para poder elaborar el informe. La segunda recomendación es implementar en adelante la metodología que crea la serie de datos NOTI-SINADEF para el reporte diario de fallecidos por COVID-19 en el Perú. La tercera es utilizar proactivamente esta herramienta para describir y analizar la pandemia en el país y evaluar el impacto de políticas públicas y medidas de control. La cuarta es comunicar los criterios y definiciones propuestos en el informe a las unidades notificantes que forman parte de la Red Nacional de Epidemiología para su inmediata adopción sin perjuicio de actualizar la directiva sanitaria de vigilancia epidemiológica del COVID que todavía está vigente. La quinta recomendación es habilitar el acceso libre y diario a la serie de datos NOTI-SINADEF mediante la Plataforma Nacional de Datos Abiertos de COVID-19. La sexta recomendación es identificar los motivos por los que solicitudes que fueron realizadas antes para actualizar la cifra no fueron aceptadas. Y la séptima recomendación es realizar mejoras en los sistemas informáticos usando código abierto y mejores prácticas de desarrollo de software, así como fortalecer la gobernanza de dichos sistemas en el Ministerio de Salud. Esta última recomendación incluye una serie de detalles técnicos que en este momento probablemente no sea tan pertinente especificar, pero todos están relacionados con la protección del código, es decir, del algoritmo a partir de cual se integran las bases y se genera la cifra de fallecidos, establecer mecanismos de auditoría y además un flujo que establezca la necesidad de una segunda aprobación o autorización para cualquier cambio que se quiera hacer en el código. Entonces, estas serían las recomendaciones del Grupo de Trabajo. Muchas gracias. Ahora sí, el señor Ministro de Salud presentará la postura del sector frente a las recomendaciones. Muchas gracias, señora Primera Ministra, sectores de Arodo-Nepo, dignos integrantes del Grupo de Trabajo Técnico. Como Ministro de Salud, en primer lugar, como ya lo dijo la primera ministra, estamos muy agradecidos del trabajo realizado, además en el plazo que se estableció y es para el Ministerio de Salud, además, una guía de acción inmediata, porque desde ya quiero decir que asumimos las siete recomendaciones planteadas y voy a mencionar de qué forma. La primera, como ha dicho el doctor Nepo, está ya ejecutándose con esta conferencia de prensa, pero además será colgado el informe en la página web, PCM, Minsa, etcétera, que permitirá estar a disposición de todos los ciudadanos con la transparencia que siempre ha caracterizado al gobierno del presidente Zagasti. En segundo lugar, implementar en adelante la metodología que está siendo recomendada. Esto requiere una resolución ministerial porque modifica la metodología anterior que justamente nos ha llevado a una situación de no precisión en los datos y ahora recogiendo las sugerencias planteadas requiere esa resolución. Hemos previsto que esto lo podamos hacer hoy mismo en la tarde, se estará publicando hoy o mañana, y por lo tanto, a partir del día de mañana, estaremos incorporando la información que nos ha sido alcanzada por el grupo de trabajo y a partir de ahí seguiremos con la información que la nueva metodología plantea para que no haya ninguna diferencia en los datos. En tercer lugar, la propuesta de utilizar proactivamente la serie de datos como una nueva herramienta epidemiológica para escribir y analizar la pandemia de COVID-19 también se incorporará y esto es a través de una resolución ministerial que es la misma que acepta la incorporación de los datos y por lo tanto, se convierte esta norma en la que orienta al conjunto de los establecimientos que tienen que ver con esta acción para la continuidad dentro de las recomendaciones planteadas. En cuarto lugar, la recomendación de comunicar los criterios y definiciones propuestos, esto se va a hacer actualizando la directiva sanitaria correspondiente, porque es la directiva sanitaria hoy vigente la que ha orientado en determinado sentido, pero esto requiere una modificación de tal manera que todas las instancias lo puedan aplicar adecuadamente. Pero hay algo más respecto a comunicar. Nos interesa que esta experiencia y estos aportes que están siendo planteados por el grupo de trabajo se inscriban en la propuesta o la sugerencia que está haciendo la Organización Mundial de la Salud a todos los países de revisar la información, porque ya la Organización Mundial de la Salud supone que hay un desfase entre la información dada por los diferentes países y la realidad. Curiosamente, la información que la Organización Mundial de la Salud supone dos o tres veces de lo reconocido por los países se ajusta a lo que estamos viendo en el caso del país. Y por esa razón, siendo coincidente que está en pleno curso la 74 Asamblea de la Organización Mundial de la Salud, que empezó la semana pasada y que culmina a fines de esta semana, y además coincidente también en que ya se aprobó en la Organización Mundial de la Salud que Perú va a integrar a partir de estos días. El Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud por los siguientes tres años vamos a proponer, ya hemos pedido el uso de la palabra y nos será conseguido en estos días, para informar de esta situación en esta Asamblea Mundial de la Organización Mundial de la Salud y proponer la metodología formulada por el grupo de trabajo y aceptada por nosotros como un insumo para que la Organización Mundial de la Salud y los países integrantes de ella puedan enriquecer su propia experiencia y esto sirva en lo posible de un ejemplo a seguir. La quinta recomendación que es habilitar el acceso libre y diario a la serie de datos que efectivamente se ha descrito que había información abierta y libre para información, pero había alguna otra información que está expuesta, pero no era fácil llegar a ella, a través de la directiva sanitaria que vamos a modificar, garantizaremos que eso sea lo más fácil y lo más transparente para que esa sea una información efectivamente que pueda ser utilizada por cualquier institución pública o privada que quiera acceder a ella. En sexto lugar, la recomendación de identificar los motivos por los que las solicitudes del CDC del MinSA para actualizar las cifras de fallecidos no fueron aceptadas en su oportunidad. Vamos a constituir, esto requiere otra resolución ministerial que anuncio va a ser firmada hoy mismo en la tarde, para constitución de una comisión que se encargue de esta recomendación, es decir, identificar los motivos por lo que las solicitudes que el CDC hiciera en su oportunidad no fueron recogidas en esas condiciones. Y finalmente, la séptima recomendación que es realizar las siguientes mejoras en los sistemas informáticos, esta es una recomendación que apreciamos muchísimo, porque uno de los problemas que tiene no solo el Ministerio de Salud, sino nuestro sistema de salud, es ser un sistema fragmentado. Y es igual en el sistema de información, tenemos un sistema de información fragmentado. Las recomendaciones que están siendo planteadas coadyuvan a articular el sector salud, a mejorar la posibilidad de tener información y sobre esa base definir políticas y directivas. Y es, por lo tanto, una recomendación que nosotros apreciamos muchísimo y que se incorporará también en la actualización de la directiva sanitaria, pero además en las políticas posteriores que deben continuar ante estas sugerencias, que las recogemos en toda su amplitud. Esto es lo que quería expresar. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. Entonces, damos pase a las preguntas de la prensa. Empezamos con Jorge Bayón, de TV Perú. Por acá, por favor. ¿Qué tal, ministros? Buenas tardes con todos. Una pregunta muy breve, en realidad. ¿Ya se ha evaluado cómo se está coordinando con el personal de salud, de pronto, de las líneas de atención en las unidades de cuidados intensivos para ver este tema de la implementación de este sistema para que se pueda registrar ya como se ha manifestado? ¿Algún tipo de capacitación? ¿Cómo se va a implementar esto en los doctores y personal de salud en general? Gracias. Efectivamente, la implementación de estas sugerencias, sobre todo en el campo técnico, requiere, uno, modificaciones normativas, a las cuales ya hemos hecho referencia, pero requiere, además, una coordinación muy estrecha con todos los actores del sector salud. Empezando, obviamente, por las propias instituciones del MINSA, como está descrito, la información que no era, que no aparecía compatible, está dada por dos instancias del propio Ministerio de Salud. Entonces, una articulación, obviamente, como está siendo recomendado, es fundamental, pero hemos hablado de que hay una fragmentación del sistema también a nivel de información. Esto quiere decir que tenemos que coordinar con los gobiernos regionales. Varios de los investigadores han hecho notar cómo había diferencia entre la data que aparecía en un gobierno regional y lo que aparecía en el Ministerio de Salud, y eso, obviamente, no puede continuar. Pero también con otros órganos públicos, las sanidades de la Fuerza Armada, de la Policía Nacional, que también son aportantes en cuanto a información, o la seguridad social, es salud, pero también el sector privado, porque todos somos parte del mismo sector salud del país. Entonces, esto es lo que está previsto y lo aplicaremos lo más rápido posible en los próximos días. Muchas gracias. Damos pase a Exitosa, a cargo de Iván Florencio. ¿Qué tal, Premier Ministro? Muy buen día. Iván Escubero, estamos en vivo para la multipartforma de Exitosa. Justamente respecto a lo que hoy se ha mencionado, de esta nueva cifra, se hablan también de nuevas estrategias. La pregunta va respecto a una de ellas, que es justamente la vacunación. Respecto a que nos ha llegado información de hace minutos que en el vacunatorio de Campo de Marte hay inconveniente, toda vez que los vacunadores han paralizado sus labores, al parecer por problemas de pago, y esto va acorde a lo que un especialista, y varios en realidad han anunciado, uno de ellos, el doctor Armando Macén, Exitosa, la necesidad de contratar a bachilleres en medicina para que se puedan incorporar a las jornadas de vacunación. Toda vez que, en tanto aumente el grupo etario, va a ser también mayor la masividad de público que llegue a estos puntos. Y una segunda consulta, Ministra, Presidenta, es respecto a la devolución del Fonavis. Si bien ustedes ya han presentado la demanda ante el tribunal, en tanto este no emita su fallo, se entiende que se tiene que destinar ya una partida para que se pueda dar la devolución, porque ya ha sido una ley aprobada por insistencia. En todo caso, ¿cuándo se va a hacer esto, Presidenta? Ministro, muchas gracias. Sobre la información que presenta respecto a lo que pueda estar sucediendo en el campo de Marte, no tengo la información precisa, pero lo que sí podemos decir es que adelantándonos a esta probable dificultad que hay entre una demanda en crecimiento y una capacidad operativa que necesita ser ampliada, el Consejo de Ministros aprobó la semana pasada un decreto de urgencia que transfiere al Ministerio de Salud 191 millones de soles, justamente para contratación de mayor personal y para pagos que significan incentivos a los y las vacunadoras, tanto en el Ministerio de Salud como gobiernos regionales, sanidades, salud, etc. Por lo tanto, estamos en el proceso de implementación de esta nueva forma de contratación de personal. Está previsto que más de 3.700 entre enfermeras y técnicos de enfermería van a ser contratados y además se van a implementar rápidamente porque el decreto de urgencia así lo autoriza, de tal manera que aquí al fin de semana esto ya debe estar implementado. Esto garantiza que no solo en estos días, sino sobre todo en las próximas semanas vamos a tener una capacidad operativa suficiente, sobre todo en un momento que estamos ampliando la vacunación, como se sabe a partir de hoy se han incorporado los de 63 y 64 años y a partir de la próxima semana eso se anunciará de 60 a 62 años y así sucesivamente. Tenemos previsto que en julio estemos ya vacunando a 50 años y más y eso obviamente requiere un esfuerzo adicional y estamos en eso y por eso se están dando los recursos necesarios. Señor Escudero, si bien esta no es una conferencia de prensa que tiene por objetivo hablar de FONAVI, le voy a responder a su interrogante. Como ustedes saben, nosotros hemos informado desde el inicio que esta ley lamentablemente no era una buena ley y por eso la observamos dando propuestas alternativas que no fueron acogidas por el Congreso. Esa ley consideraba que la Secretaría Técnica de FONAVI debía estar en la PCM y la Secretaría Técnica estaba en el MEF. En consecuencia, estamos en un momento en que esa Secretaría Técnica tiene que ser transferida a la PCM para que las cosas puedan avanzar. En otras palabras, es una ley que ha ocasionado mayores obstáculos para que pueda implementarse. Gracias. Muchas gracias. Reiteramos, por favor, que las preguntas sean solo una pregunta por medio. Es el turno de Latina a cargo de Lourdes Tupac Yupanqui. Buenos días con todos. Si consultarle en principio cuál es el impacto de fallecimiento según el informe que han emitido, ¿en qué grupo etario se han producido mayores muertes por coronavirus y en qué regiones? Y permítame, por favor, una segunda pregunta porque estamos a una semana de las elecciones. Se han producido renuncias de parte de los que integran el Tribunal de Honor del Jurado Nacional de Elecciones justamente por la cercanía de este proceso electoral. ¿Cuál es ese llamado que haría el gobierno? Porque son personas cuya función era justamente velar por los compromisos adoptados por los partidos políticos. Muchas gracias. Creo que hay que entender bien... ¿Perdón? El doctor Número... Ah, ok. Muy brevemente, ministro, y seguro que usted va a poder complementar. Cuando uno analiza... El doctor Número...